Este año todos los regalos me los llevo de la casita de Kitty. Acefep continúa con su tarea de diseño. Y difundir ante la ciudadanía la labor que realiza a diario a favor del colectivo con el que trabaja. Dentro de su programa de actividades permanece durante toda la jornada, como ya es tradición cada año, con una mesa navideña con la que muestran los trabajos realizados en el taller de ocio y tiempo libre. Todas las cositas que hacen los usuarios a lo largo de los talleres de ocio y tiempo libre, ponerlos a la venta para poder recaudar dinero y seguir con ese taller de artesanía. Las vicisitudes meteorológicas han obligado a la asociación a trasladar la mesa navideña del Paseo del Rebellín hasta la sede en la Plaza Vieja. Y la respuesta de los ceutíes no se ha hecho esperar. Tenemos un poco de miedo porque fíjate tú el tiempo que hace, corriendo decidimos hacerlo aquí, pero la verdad que se están viniendo un montón de cosas. Hay varias cosas que ya no nos quedan y nos están haciendo incluso encargos para el Día del Reyes. Los encargos por hacerse con un detalle navideño llueven a través de las redes sociales. Y es que al mal tiempo, buena cara y más en una época en la que la solidaridad es más que necesaria, porque un pequeño gesto es un gran paso para lograr la sensibilización.